que reemplaza la JAT, la tubería para eliminar el tapón en red de drenaje y es que con una inversión de 139 mil pesos, la Junta de Aguas y Drenaje resolverá el taponamiento de la red de drenaje sanitario de la calle Laguna Jasso y 16, donde se ubica la estación de bombeo número 5, beneficiando a 8 mil 260 habitantes del área. Gilberto Escobedo Leos, gerente técnico del organismo, destacó que los trabajos consisten en la rehabilitación de un tramo de 12.5 metros de tubería, mismas que es necesario reemplazar ante la posibilidad de eliminar dicho tapón y que durante las lluvias de la semana pasada complicó el desalojo de agua. Estos trabajos se ejecutan en un tiempo récord a partir de este martes para hacer frente a los pronósticos de lluvia para los próximos días y con el propósito de desfogar el agua con mayor rapidez. De manera simultánea, dijo que el lunes pasado se inició un programa para reforzar la limpieza de drenes, rejillas y alcantarillas en puntos críticos de la ciudad a efecto de tener la red de drenaje en condiciones para el desalojo del agua. Además, y como parte de las gestiones realizadas por el presidente municipal, Alfonso Sánchez Garza, y el gerente general de la Junta de Aguas y Drenajes, Salvador Treviño Garza, ante la Comisión Nacional del Agua, se espera el arribo de la maquinaria para reforzar estos trabajos.